Ahora que te fuiste mi amor No sabes como te he echado de menos Tu sonrisa, tu amor, tu olor, mi perdición Y la vida tan perfecta que soñábamos los dos Como te extraño, vuelve por favor Te necesita este pobre soñador Te amé de más y fue mi error Pero regresa por favor No dejes solo este triste corazón Y cuando te extraño, vuelve por favor Te necesita este pobre soñador Te amé de más y fue mi error Pero regresa por favor No dejes solo este triste corazón Como te extraño, vuelve por favor Te necesita este pobre soñador Te amé de más y fue mi error Pero regresa por favor No dejes solo este triste corazón Ahora que ya no regresarás Por lo menos déjamelo soñar Ahora que con otro estás Fue muy tonto, fue muy tonto Fue muy tonto yo pensar Que un día tu querrías regresar Y como te extraño Vuelve por favor Te necesita este pobre soñador Te amé de más y fue mi error Pero regresa por favor No dejes solo este triste corazón No dejes solo este triste corazón Como te extraño, vuelve por favor Te necesita este pobre soñador Te amé de más y fue mi error Pero regresa por favor No dejes solo este triste corazón 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 Gracias.